Olvidarte Me ha costado desvelos es más No he podido apartarte de mí Ni siquiera un instante En mi vida Todo ha sido tristeza y dolor Y mi fiel corazón Necesita de ti ¿Cómo olvidarte amor? Si las noches que pasamos juntos Fueron tan intensas Amor Que la luna y hasta las estrellas Lleaban más bellas Amor Y por tantas cosas tan hermosas No te olvidaré ¿Cómo olvidarte amor? Si el ayer que tú y yo vivimos Quedará por siempre Amor En la mente de los dos ha estado Y seguirá presente Amor El recuerdo que juntos tenemos Nunca olvidaré ¿Cómo olvidarte amor? Si las noches que pasamos juntos Fueron tan intensas Amor Que la luna y hasta las estrellas Brillaban más bellas Amor Y por tantas cosas tan hermosas No te olvidaré ¿Cómo olvidarte amor? Si el ayer que tú y yo vivimos Quedará por siempre Amor En la mente de los dos ha estado Y seguirá presente Amor ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte?